En el día de hoy es un día clave, porque, y yo sé que muchos están interesados en este tema principal, pero podemos hacer oficial desde la moneda que el presidente va a anunciar también cambios en las próximas horas. Por cierto, aunque me pueden preguntar todo lo que quieran, me voy a restringir a lo que es mi rol. No puedo anunciar ni qué tipo de cambios serán específicamente, ni el carácter de esos cambios. Pero sí, y en conversación con el presidente, podemos adelantar y confirmar efectivamente que esos cambios se van a producir el día de hoy. Son cambios que además tienen mucho que ver con la demanda de la ciudadanía, son cambios que tienen que ver con la agenda de gobierno, que tienen que ver con cómo seguimos realizando de la mejor manera posible nuestro programa de gobierno y nuestros compromisos como gobierno ante el pueblo de Chile. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ya sabemos que van a haber cambios en el día de hoy. Estos cambios son para renovar el rumbo del Ejecutivo. ¿Por qué se realizarían o por qué se le daría un nuevo aire a la administración del presidente Gabriel Boric? Esto en medio de la crisis política derivada del caso Fundaciones. ¿Por qué se toma la decisión de, en este momento, realizar estos cambios? Mire, como les decía anteriormente, el presidente es el que va a poder caracterizarles mucho mejor este cambio. En sus palabras va a estar la respuesta. En las próximas horas va a referirse ante el país sobre el cambio, el carácter y el sentido de este cambio que se va a producir el día de hoy. Ministra, buenos días. Quería preguntarle sobre cómo proyecta la reunión de este jueves, qué hay con las dirigencias de Chile Vamos, qué posibilidad hay de poder llegar a encuentros comunes, considerando que desde estas huestes ya han planteado algunas reticencias a concurrir a esta cita, considerando, entre otras cosas, que el presidente no ha emitido disculpas sobre sus dichos respecto a Sergio Nofre Jarpa. ¿Cómo proyecta este encuentro y cómo aquilata el rol que puede cumplir o pudo haber cumplido el expresidente Sebastián Piñera en estas últimas aproximaciones que ha tenido con el mandatario en Paraguay? Mire, nosotros ya tenemos información de que los tres partidos que fueron invitados aceptaron concurrir, por lo tanto, somos más bien optimistas de esa jornada, no solo por la convocatoria que vaya a tener, sino por el desarrollo que pueda tener. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos un optimismo moderado, pero creemos en nuestro país, creemos en la capacidad que tenemos las distintas fuerzas políticas, independientemente de que sean opositoras, de llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en otras oportunidades, y que siempre el ánimo y el espíritu de diálogo y acuerdo va a primar ante el clima de la audiosidad o la pelea chica, coyuntural, circunstancial, y creemos que este es un momento donde puede primar eso. Por lo tanto, esperamos poder avanzar en esa reunión, independientemente de ciertas reticencias, ciertas opiniones por la prensa, pero al final del día, el peso está en la voluntad honesta de llegar a entendimientos y partiendo, ¿cierto?, por la voluntad de conversar, que es lo primero, ¿no?, antes de poder generar acuerdos. Voluntad que no siempre hemos tenido, ni siquiera conversar, y esta vez esperamos que sí vaya a suceder, y que se vaya a materializar en esta reunión.